Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Ay, qué buena vibra, qué buena música! Gracias a mi equipo de producción que aquí está como todos los días. Y a ustedes, gracias siempre. Hoy estamos estrenando el mes de junio, es día uno, y decimos que la Divina Providencia nos dé casa, gracia, vestido, sustento, salud y trabajo. Pues así empezamos este mes, el mes de los papás. Este mes está dedicado a los varones. En el programa La Mujer Actual tendremos mucha información todos los días para atender su salud, su equilibrio emocional, tanto que hay que trabajar con ellos también. Y qué bueno que lo hagamos en familia a partir de nuestra gran familia de profesionales que vienen a La Mujer Actual. Bueno, pues ahí le cuento que es miércoles de Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, tendré el gusto de platicar con la licenciada Gabriela Rodríguez, asistente del área de promoción y difusión de Social Push. Está bueno el tema para todos los trabajadores que ya no están con un jefe, ellos son su propio jefe, ellos quieren, como todos los que somos independientes, queremos promover nuestros productos, nuestros servicios, y que sea a través de una organización que además nos puede dar de alta en el seguro social, y eso es muy importante. Luego, Arturo Islas. ¿Sabes qué, Ivette, que me confirmó Arturo Islas? Porque yo, como ustedes saben, los martes hago un programa de la Simi Barra Matutina, y a partir de el jueves, mañana, empieza algo que se llama Juntos por el Planeta. Arturo Islas será el anfitrión con el doctor Simi, así que nos va a platicar de todo este movimiento que tiene que ver con todos los que amamos esta casa grandota en la que vivimos y debemos cuidar nuestro planeta. La doctora Sandra Sotelo, especialista en medicina de urgencias y además directora de la clínica Coyoacán, hoy va a hablar de varices y esquenar. Varices y esquenar, no se lo pierda. El Procurador Federal del Consumidor en este Día Mundial de la Leche nos va a hablar, porque hay un capítulo muy importante en la revista del Consumidor de este mes que habla del tema. ¿Tú qué piensas de la leche? Escucha cuáles son las mejores, cuáles, aunque se crea que son las mejores, no lo son tanto. Sandra Corcuera, espléndida amiga nuestra, con los horóscopos del mes de junio, sacará el tarot. Aquí empezamos. Margarita Naturalmente Como siempre, la presencia de Margarita Chávez muy esperada, aquí a la mitad de la semana. Margarita Linda, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya es tiempo de mosquitos en abundancia y necesitamos protegernos de ellos, pero sabe que no use sustancias químicas tóxicas, porque acuérdese que todo lo que coloca en su piel se absorbe rapidísimo, pasa directo a torrente sanguíneo y ahí se genera un autoenvenenamiento al hígado, a los riñones y por consiguiente a todo nuestro sistema. Así que les voy a compartir esta receta de un repelente natural para protegernos de los mosquitos. Muy facilita, huele muy rico y lo hace en casa y hasta los niños lo pueden hacer como una actividad bonita en familia. Y fíjese bien que si se ponen listos hasta pueden hacer más atomizadores y los venden ahí a los amigos y a los vecinos. La fórmula es muy sencilla, fíjese bien. Es una raja de canela, una cucharadita de clavos de olor, una cucharadita de romero y medio litro de agua. Tres ingredientes, una raja de canela, una cucharadita de clavo de olor y una cucharadita de romero. Y en el medio litro de agua los va a poner a hervir durante 10 minutos, ahí tapadito y a fuego lento. Acuérdese que tapamos siempre los tés, cualquier preparación que hagamos con herbolaria, para que no pierda sus propiedades en todo ese vapor que se escapa. Tapado a fuego lento 10 minutos, luego lo deja reposar de 15 a 20 minutos, lo deja enfriar y ya lo cuela y lo va a envasar en un atomizador. Y se aplica pues en todo su cuerpo cuando los mosquitos la estén molestando. Lejos de hacerle daño estas sustancias, canela, clavo de olor, romero, Usted las pone en la piel y eso que absorbe su piel es bueno para nuestro organismo, para nuestra salud, para la circulación, para el sistema inmune. Fíjese cómo en lo natural el beneficio es redondo, es de 360 grados, es al 100%. Oye, ¿y a los mosquitos no les gusta el olor o qué? El mosquito se ahuyenta. No les gusta el olor y menos el sabor, ni el olor ni el sabor. Y esos olores y esos sabores que el mosquito no quiere, el sabor a clavo de olor, ni a romero, ni a canela, no, eso no le gusta. Pero además a nosotros nos hace como ausentes. El mosquito no nos percibe, no percibe ya el olor de nuestra sangre, de nuestro humor, digamos, sino lo que percibe es el olor de esas especias que mencioné y entonces no, ya no se acerca, eso no le gusta al mosquito. Así que desde un bebé lo puede aplicar en él, en todas las edades y las veces necesarias. Porque siempre tengamos presentes que hay que evitar los químicos, los químicos son tóxicos. Y esto vale también que en la temporada de calor muchas personas en cuanto van a salir al sol se tapan toda su piel con sustancias químicas que son muy tóxicas y que son cancerígenos comprobados. En mi libro La Salud como Camino, en el capítulo quinto hay una sección justamente de protectores solares químicos y naturales. Y en los químicos vienen los nombres de estas sustancias que usted va a encontrar en la lista de ingredientes de esos protectores solares químicos y cómo está estudiado y comprobado que son sumamente tóxicos y carcinogénicos, es decir, que generan cáncer. Entonces se quieren proteger que porque el sol les genera cáncer y se ponen sustancias que sí generan cáncer. El sol no genera cáncer, el sol es el dador de vida. El sol es el que hace que transformemos todo nuestro cuerpo en energía, en bendiciones, en bienestar. Ya lo estás viendo, Janetita. Página 611 de mi libro La Salud como Camino. Dice Sol para su Salud. Sol para su Salud. Exactamente. Cuando empezó esta campaña de no tomar sol y los protectores solares y todo, hubo un aumento enorme en los problemas del sistema nervioso, porque el sol calma el sistema nervioso, y sobre todo en los problemas de huesos. Porque para fijar el calcio tenemos que producir la vitamina D, sintetizarla en nuestro organismo, y para ello requerimos del sol sobre nuestra piel. Entonces, claro que como todo en la vida, no hay que abusar del sol, no hay que tirarse ahí como lagartijas horas y horas al sol. No, es el uso natural, es más bien, es la recepción natural del sol. Cuando sales, sí, un ratito en la playa y luego, bueno, ponte sombrero, usa una sombrilla, ponte manga larga o esas ropas que hay que tienen protección, también puede ser. Y así no abusamos del sol, que en buena cantidad, en buena medida, siempre nos aporta grandes beneficios. Nos hace sudar. Sudar es indispensable para desintoxicar nuestro cuerpo. A través de la sudoración curamos muchas enfermedades. De hecho, también ahí en el capítulo quinto hay una sección que se llama Curar sus enfermedades a través de la sudoración. Y esto, si me permiten, lo voy a conectar con la pregunta de Julia Ayala, que me dice, ¿qué me puedes recomendar para el mal olor de los pies? Con este calor me sudan mucho. Miren, es natural que con el calor sudemos. Lo que no es natural es que nuestro sudor sea de un olor malo, desagradable. Lo que sucede cuando es así, que estamos con mucha intoxicación, una sangre muy ácida, muchos desechos metabólicos en nuestro cuerpo y obviamente en nuestra sangre, que no han sido eliminados correctamente. Entonces, simplemente baño de sol y agua fría, porque ahí hay una sudoración y un estímulo riquísimo de todos nuestros sentidos, del sistema nervioso, del sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todo nuestro cuerpo suda, nuestros poros se abren y recibimos los beneficios del sol y a la vez eliminamos todo lo que le sobra al cuerpo tóxico. Y luego lo combinamos con el baño de agua fría, que también estos baños de sol y agua fría están explicados ahí en el capítulo quinto, en la sección de baños de sol. Y es de lo más curativo. Se van a sentir tan llenos de energía. Si usted está en casita, en cualquier lugarcito donde reciban el sol, pongan ahí una tina, la llenan de agua fría y van a hacer esta terapia que es tan divertida y deliciosa para los niños, van a dormir como angelitos y usted también, van a comer como ogros porque esto les da mucha hambre, se van a jugar y a poner contentos. Así que para todos es beneficio. Y además, Julia, hay que tomar también la suramina, que es el gran desintoxicador del cuerpo. Veinte gotitas en agua tres veces al día de suramina plus. Y luego, beta zinc y super C nos ayudan mucho a contrarrestar los malos olores del cuerpo, ya sea de la boca, de los pies, de las axilas, de nuestra piel en general. Beta zinc y vitamina C, una tableta con desayuno y comida. Además de que ese beneficio nos aportan muchos otros beneficios, como siempre es ganar, ganar en las cosas naturales. Y en ayunas, Julia, te vas a tomar una cucharada de vinagre de manzana orgánico en un vaso de agua tibia a sorditos. Con todo esto te desintoxicas, mejoras tu digestión, te vas a sentir muy bien y verás que vas a sudar lo normal, pero los olores no van a ser desagradables, van a ser natural, un sudor humano nada más. Vámonos a la pausa, regresamos. Soy Janet Arceo y estoy, por supuesto, con el mejor público, ustedes que nos escuchan. Quien colabora todos los miércoles para este programa La Mujer Actual desde hace muchos años es Margarita Chávez Martínez, la autora de todos estos libros, la creadora de Margarita Naturalmente. Regresamos con ella después de una pausa. Margarita Naturalmente Seguimos en La Mujer Actual con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y hoy queremos en este espacio de una vez darles los datos de cómo poder pedir los productos de Margarita y llevarlos hasta la puerta de tu hogar. Tú los pides y te los llevamos. Así de sencillo, hasta donde tú los pidas. Puede ser en cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana o del extranjero. Margarita Naturalmente llega si tú pides los productos. Yo te invito a que entres a la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Desde ahí, primero ves la línea completa de productos, para qué sirven, cómo se toman. O también puedes preguntar a los especialistas, por eso damos los teléfonos de los Centros Naturistas de Margarita, para que te den toda la información que requieres. Pides tus productos y llegamos hasta la puerta de tu hogar. Es muy fácil. Y también podemos decirte que, si hablamos de los productos de Margarita, que cada día crece más y más la línea, ahí hay algo muy importante, que es el agua alcalina, que no me canso de recomendarle al público, Margarita, tomar agua alcalina. Estamos en plena época de calor, hidratarnos es importante. Y si preferimos el agua alcalina, nos hidratamos y además le estamos dando al cuerpo pura salud, ¿verdad? Efectivamente, es otra manera de apoyar a tener un cuerpo alcalino. Siempre hablamos de que la salud se genera en un medio alcalino, la enfermedad en un medio ácido, y esta es otra manera, a través del agua alcalina, de apoyar en este proceso. No tomes cualquier agua alcalina. Yo prefiero Jim Water. Presentación de 600 mililitros o de un litro, muy fácil de llevar a todas partes. Recuerda, Jim Water tiene el sello Margarita Naturalmente. Y ahora te voy a decir, antes de darte los teléfonos y demás, que Super Naturista tiene los productos de Margarita por toda la República Mexicana. Eso es muy importante, Margarita, y hay que apoyarlo. Efectivamente, son 100 tiendas en toda la República Mexicana, en donde la línea de Margarita Naturalmente, ahí se encuentra. En algunas de estas tiendas de Super Naturista, tenemos una góndola especial, donde usted los encuentra todos juntitos, con sus códigos QR, para que pueda obtener mayor información respecto a ellos. Y donde no tienen esta góndola especial, pues va a encontrarlos distribuidos en todo el espacio de la tienda, según el área de lo que usted esté buscando. Así que búsquelos ahí. Y también les recuerdo que en la Ciudad de México seguimos Margarita Naturalmente, en Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Y las tiendas Green Corner, que me encanta hablar de estas tiendas, que son con puros productos orgánicos, pues también ya somos parte de Green Corner, el restaurante orgánico delicioso. Esto es solo en la Ciudad de México, pero vale muchísimo visitar estas tiendas de Green Corner. Exactamente. Margarita, vamos a dar los teléfonos, para que desde tu call center, puedan surtir de productos a cualquier persona, que ahora se comunique al 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas, 55-55-14-1785, 55-55-14-1785, y 55-55-25-8741. ¿Lo anotaron? 55-55-25-8741. Y tenemos un WhatsApp para que escribas tu duda, el comentario que quieras, incluso para que solicites productos, al 777-142-9984. Y los quiero invitar a los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, porque hay unos siempre cerca de ti, en el sur de la ciudad, este centro naturista que les queda muy cómodo y está precioso, abre de lunes a domingo, en Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 55-1741-85-93. 55-1741-85-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, en Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Álvaro Obregón 213, Colonia Roma, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-33-78. ¿Lo apuntaron? 55-52-08-33-78. Y Margarita, recuerden que ya no está en Cerro de Juvencia. Pronto nos dirá que ya nos iremos a la inauguración de tu nuevo lugar, Margarita Chávez. Así es, Janet, en un lugar que para muchos va a ser ya conocido, porque ahí estuvo muchos años una clínica naturista de Chayamichán. Es en Calzada de Tlalpan, ¿verdad? Calzada de Tlalpan, 4,912, esquina con La Rosa, en La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús, El Caminero de Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, zona de hospitales. El teléfono sigue siendo el mismo. 55-55-11-6-4-9-9. Pronto la inauguración de este centro naturista. Para ir a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales o pueden ser a distancia, podemos ir a hacer cita para las constelaciones familiares. Oye, Margarita, mucha gente sigue buscando acupuntura. Pues es que es una, es milenario y qué bien hace. Para muchas, muchas personas la acupuntura es fundamental, ¿verdad? Muy importante, muy importante en los tratamientos naturales. Me gusta mucho mencionar lo que tú lo tienes en todos tus centros naturistas. También podemos ir a los masajes, que tienen una variedad enorme, a los tratamientos corporales, faciales, y a la hidroterapia de colon, Margarita. Que siempre decimos la reina de las terapias, porque un colon limpio es donde se fragua la salud. Un colon sucio, lleno de desechos, acumulados de años, muchas veces petrificados en las paredes del intestino, formando diverticulosis y creando de ahí muchos problemas de salud. Pues empezar a limpiarlo, desde ahí cambian nuestros humores, los olores corporales, el estado de ánimo, la actitud mental, porque en un intestino sucio hay depresiones, hay mal humor, malas digestiones, y de ahí todo tipo de enfermedades. De verdad, si todavía no se ha decidido hacer esta hidroterapia de colon, pues ya es tiempo de que tome este paso. Le lleva un poquito más, alrededor de una hora es todo el proceso, y vale tanto la pena, lo va a agradecer su organismo, su intestino la va a querer más. Le va a decir muchas gracias. Oye, Margarita, ¿y en Guadalajara, en dónde estás? Estamos en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Gracias, Margarita. ¿Seguimos? Sí, complementando lo que estábamos hablando de los humores corporales, cuando hay mal olor en el cuerpo, me falta decir que las vitaminas del complejo B son muy importantes, porque ellas ayudan a neutralizar malos olores del organismo. Entonces, ya sea tomar una cápsula de complejo B100 o una cucharada de levadura de cerveza, eso va a ayudar muchísimo. Y además, pues no solo nos ayudan a neutralizar malos olores corporales, sino ya sabemos que tiene tantos beneficios para la salud, nuestro sistema nervioso la requiere para poder relajarnos y estar tranquilos, para poder tener mejores digestiones, para poder dormir bien, tener un sueño profundo y reparador. Y la lista sigue y sigue y sigue la salud y belleza de la piel, del cabello, de las uñas, todo eso hace y mucho más las vitaminas B. Si quiere una lista más completa de todos esos beneficios, en mi libro de nutrición vegetariana, en la sección de vitaminas, ahí viene cada una de las vitaminas B, para qué sirve sus principales funciones, dónde se encuentran y en qué dosis las necesitamos. Pero cuando ya las necesitamos, digamos intensamente, pues una capsulita. Y claro que a través de los alimentos. Tener una alimentación integral, porque principalmente vienen en los granos integrales, en las semillas, en el cereal, en el arroz, las lentejas, el trigo. Si todo eso lo comemos refinado, pues ya perdimos las vitaminas B y eso trae muchas secuelas y muchas deficiencias severas en nuestro organismo. Así que ponernos vivos, comer natural. Lo que siempre decimos, Janet, comer natural, eso es lo que hay que hacer. Sandra Martínez nos dice, lindo y bendecido día. Tengo una hija a quien le suda mucho las manos todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta ya la hemos tenido y la volvemos a tener, porque es una situación más común de lo que imaginamos. Hay muchas personas de todas las edades, no tiene que ver con edad, de que son muy nerviosas, muy aprensivas, son tímidas, tienen pánico escénico siempre, que van a tener que hablar un poquito, dar una opinión, hacer un comentario. Bueno, sudan y se ponen nerviosísimas, se les cierra la garganta, se les va la voz. Incluso puede esto estar relacionado con tartamudez. Precisamente una persona que tartamudea es porque está muy nerviosa, tiene este tipo de miedos, el tipo de lo que le está pasando a Sandra Martínez. Y la terapia maravillosa para esto son las flores de Bach. Creo que para este caso preciso no hay cosa más efectiva que las flores de Bach, cuando estas personas tímidas que así se ponen nerviosísimas y siempre sus manos sudorosas por esta razón. Que les da pena hablar, comentar, opinar. A ver, aquí les va la fórmula de flores de Bach que van a solicitar. En cualquiera de nuestros centros naturistas, también las pueden solicitar vía telefónica. Mimulus, Aspen, Crabapple. Son tres. Si no se acuerda del Crab, nomás diga Apple. Algo de manzana en inglés. Mimulus, Aspen y Crabapple. No van a ser tres frasquitos. Va a ser un solo frasquito que va a contener esas tres esencias. Y la persona que lo necesita se va a tomar cuatro gotitas cada dos horas. Las gotas se colocan debajo de la lengua. Por favor, no introduzcan el botero a su boca para que no se llene de saliva y no se contamine. Así de arribita que caigan las gotitas debajo de la lengua. Si es un niño muy pequeño que se dificulta ponerlo debajo de la lengua, pues directo a su boquita. Cuatro gotas debajo de la lengua de preferencia. Cada dos horas. Eso sí es importante. Cada dos horas. ¿Y por cuánto tiempo? Pues hasta que el problema se haya curado. Se cura más pronto de lo que se imaginan. No es nomás que se calma. Esa persona se le quita esa timidez excesiva. Esa sudoración excesiva. Y bueno, eso es como salir de una prisión. Así que adelante con las flores se va. Gracias, Margarita. Me encantó verte. Nos encontraremos en la mía. Volvemos después de una pausa. No se vayan. Margarita Naturalmente.